Como cada año la gran pantalla se inundó de centenares de películas que recorrieron todos los géneros, algunas excelsas, otras medianas y otras más que es mejor ni recordar. Hagamos un recuento de las más destacadas. En mayo de este año la tan esperada biopic de uno de los cantantes más importantes de la cultura pop mundial arribó a las pantallas de cine internacional con la cinta Rocketman, largometraje dedicado a la gran estrella Elton John, siendo interpretado por Taron Egerton y dirigida por Dexter Fletcher. La batalla por exterminar a la entidad cósmica llamada Pennywise, quien se alimenta de los habitantes de la ciudad de Derry, en especial de niños, fue realizada por el Club de los Perdedores, ahora como adultos, en el filme dirigido por Andrés Muschietti, It Chapter Two, estrenado en septiembre de este año. La conclusión a un proyecto cinematográfico que se fue trabajando a lo largo de 10 años llegó con el estreno de Avengers Endgame, siendo liderados por Iron Man, Capitán América, Hulk, Thor y demás héroes del universo Marvel, enfrentados en una última batalla al titán loco Thanos. El filme se estrenó en abril de este año bajo el mando de los hermanos ruso y ha cosechado hasta la fecha 2.790 millones de dólares en todo el orbe, colocándose como la cinta más taquillera de la historia del cine. Cerrando el círculo nostálgico que inició en 1995 con el estreno de Toy Story, la cuarta y última parte de esta saga de aventuras encabezadas por el comisario Woody y Buzz Lightyear se estrenó en salas de cine internacional en junio del 2019. El noveno filme del director de culto Quentin Tarantino arribó a las pantallas de cine mundial en agosto del 2019. Hablamos de Once Upon a Time in Hollywood, tras una campaña mediática impresionante, el largometraje protagonizado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Marco Robbie generó comentarios diversos entre críticos cinematográficos y público en general. Este proyecto significa el penúltimo en la carrera como director del cineasta americano, ya que públicamente ha señalado que tras filmar su décima película se retirará del séptimo arte. El gran estreno del 2019 fue sin duda alguna Joker, protagonizada magistralmente por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips. Desde su anuncio, la controversia comenzó a surgir debido a la inclusión y deserción tiempo después de Martin Scorsese como director y la tesis violenta sobre el nacimiento de uno de los villanos íconos de la cultura popular a nivel mundial. El resultado que obtuvo Phoenix Phillips con este largometraje han colocado al filme como uno de los más importantes en la cinematografía mundial, cosechando hasta ahora poco más de 619 millones de dólares. Terminator Dark Fate, Frozen 2, Oz, X-Men Dark Phoenix, Men in Black International, Spider-Man Far From Home, Yesterday, The Lion King y Aladdin Live Action, Creed 2, Alita, How to Train Your Dragon Tree, Captain Marvel, Dumbo y Shazam son solo algunas de las cintas que también vieron la luz en este 2019. Con información de Manuel Lina Lajobbs, Blabla Show. Está bueno el recuento, me gustó. Yo pondría, obviamente es un género mucho más bizarro, también en la lista Midsommar, la película de Ari Aster, el director de Hereditary, que hace Midsommar y está, ¡pum!, rara, bizarrona. De esta secta, ¿no? De esta secta tan rara. Que todo sucede en el día. Yo de las que vi este año me gustó mucho la de Matt Damon, ¿se acuerdan que les conté que es una historia real entre Ford y Ferrari? Ferrari, exactamente. Con Christian Bale también. Con Christian Bale, que de hecho está nominado. Está nominado, sí. A mí la película me gustó mucho, o sea, está basada en una historia real, creo que está bien hecha, está bien actuada. ¡Gracias! ¡Gracias!